Quiero yo, ay sí, ay no, a mi sueño lo quiero yo. Yo quiero mucho a mi sueño, aunque siempre andé borracho. Yo quiero mucho a mi sueño, aunque siempre andé borracho. Pero lo que él no sabe es que le tumban los cachos. ¡Ay no, ay sí, ay no, a mi sueño lo quiero yo. ¡Ay sí, ay no, a mi sueño lo quiero yo! ¡Vamos de impugnación! Oigan, vamos a cantar con los señores de mi papá. ¿Ustedes nos vamos a cantar con los señores de mi papá? ¿Ustedes nos vamos a cantar con los señores de mi papá? ¿Ustedes nos vamos a cantar con los señores de mi papá? ¿Ahora qué vamos a decir? ¿Ahora qué vamos a decir? Vamos a la música, compadre, para demostrarle que los hombres sí saben más. ¿Ahora qué vamos a cantar con los señores de mi papá? Yo quiero mucho a mi suegra, si a lo oírme ella baila. Yo quiero mucho a mi suegra, si a lo oírme ella baila. La quiero en el infierno, brincando sobre la paisa. ¡Ay no, a mi suena la quiero yo! ¡Ay sí, ay no, a mi suena la quiero yo! ¡Ahora! Yo quiero mucho a mi suegro con garabato y machete. Yo quiero mucho a mi suegro con garabato y machete. Lo quiero ver a Torano con un buen barrabañé. ¡Ay no, a mi suena la quiero yo! ¡Ay no, a mi suena la quiero yo! Oiga, ya no te vas a hacer golpe. Era tan grande ese barrabañete que hasta yo le quería a Torano. Yo voy a pedir disculpas para que usted también se desculpa porque la familia también se va a poner así un poco inquieta. ¿Qué vamos a decir ustedes? Que los tuyos aquí somos agresivos con la persona y eso no es así pues. Yo le pido disculpas y usted también le pide disculpas. Pero si usted pide más primero disculpas, ahí yo voy a pedir disculpas. Así se dominan a la mujer. ¡Ay no, a mi suegra! 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 Ustedes le ponen las pistolas en la costilla a un hombre, lo meten en un carro y se lo llevan... ¿Cómo se llama eso? ¡Experto express! ¿El del campo sabe lo que están haciendo? El burro express. El burro express. ¡El burro express! El burro express! Que se le llevan el burro y la dejan a usted. Es difícil tomar un burro, pero no es imposible. Ustedes saben a mí cuánto me costó tomar a este. No hay otro más. Miren, yo para tomar un burro con él inventé cuatro pasos. Cuatro pasos. Cuatro pasos para tomar un burro, perdón. Yo se lo voy a hacer explicar que si ustedes también aprendan a tomar al suyo. Oye, vamos a tomar de ejemplo a... aquí al compadre que lo tengo más dentro. Compadre, ojalá que no se vaya a enojar. ¿Pero quién? ¿El burro? No, el compadre. Cuatro pasos. El primer paso para tomar un burro. Mija, se para delante del burro y le hace sentir que usted y el burro son un conocido. Segundo paso, le empiezo a hacer cosas bonitas, le voy a decir algo agradable, así como por ejemplo, que burrazo que es. El paso de la eficacia. Tercer paso, mija, le empiezo a tomar la cualita así para que el culo se vaya manzando así como le voy a tomar yo. Y el ofrecido enseguida. Cuarto paso, mija, a usted le viene a hacer pelógeno para que escuchen que todo, y es rápido, musquen el burro porque si no el burro de los que usted es, se jodiste. Oye, pero vamos a hacer como el burro, el burro lo sentí, espérate, espérate, me sentí como el burro. Oye, el perro se llena el paquete del burro, ok. Ok, vamos, yo se muerdo el burro. ¿Paquete del burro o que? Es que, vamos a hacer el burro. El padre se emocionó también pregunta si es el paquete del burro. es más de acordar es más de acordar que cuando yo estaba un poco aquí, mi abuelo un poco más joven, tenía mi abuelo vivo mi abuelo se me dio una muchacha como de 18 19 años y mi abuelo tenía como 80 y sabe que el condenado me pregunta Fortunato, que tal me veo y yo lo aguanto y le digo como la oreja de la vaca y yo le digo, y por qué como la oreja de la vaca deje a los cachos y lejos del rabo a ver, a ver, a ver a ver a ver a ver en uno de los en uno de los la moneta de poqueta siempre tiene sus razones por andar de pegadientes se le va a pasar todo en uno de los en uno de los en otra cama A ver, compadre, ¿cómo hace el muro? A ver, compadre, ¿cómo hace el muro? A ver, compadre, compadre, ¿cómo hace el muro? ¡Un, dos, tres! Venga, 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 venga. A ver, compadre, ¿cómo hace el muro? ¡Un, dos, tres! Anoche con mi tobate, me atoré con mi espina, me jodan con mi coduro. ¡Este madre que me atraganta, me jodan como cebollos, que está bueno y que me encanta! ¡A ver, compadre, ¿cómo hace el muro? ¡Y te stares! ¡Un, dos, tres! ¡Húmeros, cumás, Un, dos! Un, dos, tres, subollos. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver, vamos a hablar de esto. Usted ya está empezando con los discutos, yo también le voy a decir lo que yo. Diga todo lo que quiera a mi año y a mi brasa, porque yo dejo la llevo en el medio con la postranca. Por ejemplo, si es por culpa de la yacadera, yo la voy a dejarme ganar. ¿Sabes por qué? ¡Ahora, Matilde! ¡Se me está poniendo, viejo! A ver, rúscale para meter aquí. ¡Se viva todo el pellejo y hasta se abre canapadas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿como hace burro? Es morale, ¿como hace burro? No, 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 no... ...como hace burro. Ese es un burro que le he ido... ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala, mi hermano! ¡Como hace burro! ¿Y en uno le daba, ¿como hace burro? ¿Y en uno le daba cómo hace? ¡Oiga, estos hemaragudos... ¡Viva! 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 ¡Ese es un nuevo video! ¡Sí! ¡Sí, pues! A mí no me apeta nada pues soy un mundo sencillo antes de la barra roja se le sabe que hay contigo ¿sabe cómo dice? Así pudo la tarjeta ¡Miren! Yo con el otro día de frente no ando con cochinada tomando su tarde de marido con una ropa perfumada tal que tal ¡Eh, presidente! ¡Ale, espera! ¿Tú con el burro? ¡Mira! ¡Va ganando! ¡Va ganando! Usted no lo ha escuchado a mi compadre Carrito ¡Vamos, compadre! ¡Un! ¡Dos! ¡Este no es un menino! ¡Escucha! ¡A ti mi compadre! ¡Va ganando! ¡A ver! ¡Va ganando! ¡A ver! ¡A mi compadre! ¡Un burro! ¡Sigue, compadre! ¡Sigue! ¡Wa ganando! ¡Escucha! 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 y todo eso, y para un hombre ya no es soportable esa situación, en este momento me regreso a mi tierra y la dejo aquí para que usted haga lo que le diga no, no tiene que pedirme disculpas delante de todos ahí digo, píquenle compadre pasame los pantalones y las cosas de desarrollo